Ese perro aquí haciendo lo que ustedes no pueden y otros ni siquiera se atreven Me guachas tirando mi club, es Buenos Aires ya lo sabes tú En el campo de batalla, mi 9WM es la que suena, pa 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 Truena la granada, de tus soldados ya no queda nada Trece son las balas de mi 9, cada una de ellas tu nombre lleva marcado Mis soldados, armados, preparados, marihuanos encabronados Y de azul uniformados están truchas, y a la verga con chapete 8 con 10 se meten con el peor de Buenos Aires, que aquí sigue, que ahí sigue nuevamente El sobro se ha acabado, apenas ha comenzado Háganse pa' un lado, que el gatillo se ha calado, la bala se ha disparado Guerra, y no me pidas tregua, tu bandera blanca, alguien te cabe por el culo Te revelas con palabras, dilucas con acciones Tengo locos pelones, preparados como perros de pelea Desduchan el sinfilo y se tienden contra el que sea Descansen con los peces Guerra, guerra, ponte trucha, que traemos guerra para las enemigas Para las pichilevas, para las tierras, chimuelas Guerra, guerra, ponte trucha, que traemos guerra para las enemigas Para las pichilevas, para las tierras, chimuelas People more crazy, it's my gang Don't fuck with the machine, fuck is the man Bang bang, panamies, enemies I like Mary Jane, yeah, save revenge Nike, Cortez, bald heads Soldier every day, lover every night Come on bitch, sue my dick Kiss my balls, it's your holy pop Rest in peace my enemies Antes de perder primero, tengo que morirme Estrucha I'm a fooling out the floor Casamruer y corte acción Casamruer y corte acción Estrucha Desapareces de este mundo, no hay escucha Estrategias de guerra, genuinos militares, cañones Trae a las hipotras, mujeres en este juego Félico, venilo, asesino Pues tengo el arma américa, cada soldado Deja mirme Y es de a diario, parte de mi rutina No soy yo en la tarima Pedisco tu caída como avión Si sigas mis enemigos en los gatos Con mi mano soy armado No me hacen ni cosillas Yo los pongo de rodillas Me soñarán en pesadillas